Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV.MX En el corazón de la Condesa y para el mundo Y sobre todo en este mes que tiene una particularidad la Ciudad de México Afortunadamente ahora ya se cuenta con el apoyo del gobierno Y el reconocimiento al respeto a la diferencia Al poder decidir sobre lo que cada quien quiere hacer con su sexualidad Y en el marco de lo que es el 41 aniversario de la marcha gay Pues previo, prácticamente este mes se pinta Pues del famoso arco iris Y tan es así que lo pueden ver Pueden ver las calles pintadas Pueden ver los monumentos Incluso también tintados de rosa Pero hay algo que llama mucho la atención Porque el talento está en todos lados Y tan es así que hoy tenemos la presencia del director ejecutivo De lo que es un coro que no es por nada Pero va a volar muchísimo porque ya lleva una trayectoria Porque hay talento, mucho Y se trata nada menos que del coro gay Ciudad de México ¿Cómo estás? Oscar Urtuzástegui Que en el apellido llevas la fama Sí, ya iba O sea, talentoso El papá, si ustedes conocen o han leído O han disfrutado del trabajo de tomar Urtuzástegui, dramaturgo Bueno, pues ahora está nada menos que el hijo Pero a ti el talento te llegó de otro lado Sí, completamente O se te va a otro lado Sí, completamente La parte definitivamente del arte Que bueno, ahora sí que literalmente viene de mi papá Ajá Y bueno, combinado un poco con esto del activismo Esta parte que también tenía yo como mucha inquietud A ver, platicame un poquito Porque a lo mejor la gente no tiene noción De cuánto tiempo lleva el coro gay Y por qué hablas de un activismo Porque yo creo que este año es bastante significativo Dentro de lo que es la comunidad gay O sea, definitivo Porque se está celebrando muchas cosas Y sobre todo Lo que en un momento dado sonaba como que no se iba a reconocer ahora Con el actual gobierno Pues está abriendo las puertas para el respeto Sobre todo a la individualidad O sea, independientemente del género que tú seas Claro A ver, ¿cómo empiezas tú? O sea, a nivel individual Para... En esta cuestión del activismo Pues bueno, definitivamente es la inquietud Y después es en el momento que Bueno, hay tres personas que Inician con esta idea de formar el coro gay Ahí, bueno, yo me integro desde el día uno Y bueno, ahí vamos Acabamos de cumplir nuestro sexto aniversario Ajá Estamos muy orgullosos de eso Porque bueno, previo en estos 41 años de historia De la comunidad LGBT+, en México Había habido dos antecedentes Uno que había durado tres meses Y otro que había durado solo seis meses Claro Y nosotros, pues bueno, ya estamos en nuestro sexto aniversario Pues estamos como muy contentos Oye, que además debe ser un tema Porque, ¿cuántos son? Ahorita ya ochenta Ochenta, oigan, o sea Saben lo que es tener una comunidad de ochenta O sea, está cañón O sea, porque son diferentes caracteres Diferentes niveles socioeconómicos Diferentes formaciones Diferentes historias Porque supongo que cada uno Este... Hay unos que van por tener amigos Hay otros que por cantar Hay otros que... Por asociarse, supongo, ¿no? Sí, también mucho Si nos cuentas un poco Cómo se fue conformando esta historia Que ahora, afortunadamente Pues tiene un respaldo Y tan es así que Que se presentan ya El domingo Veintitrés Veintitrés En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris A las seis Y a las ocho y media De la noche A ver, cuéntanos Porque es un formato importante Sí, por supuesto Sumamente importante Bueno, tuvimos Hablabas de esta gran diferencia Bueno, imagínate nada más Por ejemplo, ya puras edades El menor tiene veinte años El mayor tiene sesenta Ajá El espectáculo propio Entonces, pues estamos sumamente orgullosos De tocar este emblemático Y, bueno, es el teatro más antiguo De la Ciudad de México Que además es una belleza Una belleza Y es este... Yo creo que es uno de los estandartes Dentro de la cultura mexicana O sea, del tal cual Y el estar ahí Yo creo que Para los que del coro no han estado O bueno, debe haber algunos nuevos Va a significar mucho Y sobre todo En tener ya Que ofrecer Un repertorio completo Porque no sé cuánto vaya a durar El concierto Sí, son prácticamente Dos horas de espectáculo Son dieciocho canciones Oye, no los voy a agarrar yo sin voz Porque yo voy a ir el domingo A las ocho y media No, 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 no Sí, no vas a ver Que vamos a... No, bueno Ya hemos tenido Llevamos seis meses Trabajando en esto Por ejemplo El domingo pasado Tuvimos nuestro ensayo general Ajá Que fue de diez de la mañana A ocho de la noche Entonces, bueno Ya le dimos Dos corridas A todo el espectáculo Para que estuviéramos Completamente preparados Y pues bueno Hay toda una formación Nuestro director artístico El maestro Antonio Spiri Y estamos también trabajando En escena Con el maestro Fernando Gómez Pintel Y en la coreografía Está el maestro Alberto Salgado Ah, o sea También van a bailar Claro, por supuesto Cambios de vestuario O sea, si es en serio El show O sea Sí, sí Completamente Este espectáculo Se llama Legado de reinas Es un homenaje A los 50 años Que inició este movimiento A nivel internacional Stonewall Donde, pues bueno Una serie de drag queens Son las que inician Todo este movimiento Y a los 41 años Que se gesta aquí en México O sea Es una doble celebración Por supuesto Y yo creo que Pues se van a estar Muy orgullosos todos Mucho No, mucho No, no sabes De verdad Es el estar ahí Hoy en la noche Estamos Hoy y mañana Estamos en Dragatitlán Con el maestro Roberto Cabral Y la próxima semana Estamos con México De colores también Ahí mismo En el Teatro de la Ciudad Esperanza O sea ¿Van a estar el sábado también? Es viernes, sábado Con maestro Roberto Cabral El domingo el nuestro Dragatitlán Básicamente Y el 27 con México de colores Órale Entonces Y el 28 Pues bueno Es la noche de orgullo En donde van a ver Creo que 25 espectáculos Simultáneos En toda la Ciudad de México Y nosotros estamos En el Palacio del Arzobispado A las 19 A las 19 horas Entrada libre Que implique Y que algún Este Alguno de la comunidad gay Se sienta O que haya cantado Definitivamente Me imagino que hasta Edith Márquez Va a estar Sí, sí Bueno, ya De todo La Guzmán Si le vamos palomeando Yo creo que Juan Gabriel Obviamente Sí, por supuesto O sea No, no, no Sí, sí Va a ser De verdad Dense la oportunidad Es muy accesible Los precios El boleto más caro Está en 360 pesos El más barato En 200 Y la verdad Va a ser Van a ver Vamos a ser en total 100 personas En el escenario Porque va también El maestro Roberto Cabral Va la compañía México de colores Que nos va a apoyar En dos de los números Entonces bueno Van a ver Un gran gran espectáculo Con un esfuerzo De seis meses Un esfuerzo Muy honesto Muy de corazón De todos nosotros En donde Sí hemos dado Así que Lágrimas, sudor Y todo ahí Para que vean Un gran espectáculo Oye ¿Y qué tan exigentes son? O sea Para la gente que llega Y dice Oye Yo quiero pertenecer al coro Mira Desde la parte De organización Nosotros Una de las características Al ser coro gay Está invitada A toda la diversidad Y lo único Que estamos nosotros Pidiendo Es que bueno Sean mayores De dieciocho años Pero bueno Viene también La parte musical Y definitivamente Es donde Nuestro maestro Antonio Spiri Pues bueno Tiene que ver Principalmente La afinación Que tengan también Esta cuestión De la armonía De las voces Pero bueno Que se den la oportunidad También de pertenecer Tenemos audiciones Dos veces al año Ahorita En el mes de agosto Ahí está Para los que se quieran apuntar Y sobre todo Estar dentro De una comunidad Que yo me imagino Que no solamente Es la cuestión Del talento Sino también Tener amistades Si claro Si si por supuesto Se han hecho amistades Yo somos como una buena familia También disfuncional También se va Como todo Como la tía liosa Si 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 Siempre Si pasa Pero bueno Estamos muy orgullosos De lo que hemos hecho Para muchos de nuestros compañeros Les ha cambiado la vida Hemos estado dos veces Hemos salido Fuera de México Que fueron a Los Ángeles Y a Nueva York también Y para varios de los compañeros De hecho vi por ahí Algunas fotos Donde estaban Con Gloria Atrey Si estuvimos en Los Ángeles En su concierto Y bueno La última canción Fue un concierto Donde estuvieron Seis grandes Grandes mujeres Eran las Las que mandan Se llamó el concierto Y cerramos el concierto Con ella Con Gloria Atrey O sea Yo creo que Ya no sabían Si cantar O irle a pedir A autógrafo Si no 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 sabes la emoción Bueno Se dio así Ya desde los ensayos Tenerla tan cerca Bueno fue yo así No Y además Una pregunta Porque hablas De un activismo Que ha significado El coro gay Para Para ese Para ese rubro O sea Del activismo Mucho es llevar Este mensaje De igualdad Y respeto Y definitivamente El arte Vamos a coincidir en eso Toca fibras muy especiales A la gente Y la música Entonces de repente Que puedas llegar Y cantar por ejemplo Juan Gabriel O puedas cantar Algunas canciones Tenemos un repertorio También mexicano En el México lindo Y querido Y la gente Se sienta también Muy orgulloso Más allá de la preferencia Más allá del gusto Más allá de todo Y eso ha sido algo Como Ha sido algo Muy especial El llevar este mensaje En donde A esta comunidad Nos tienen muy catalogados En ciertas profesiones Y de repente O que de repente Alguien Este Que abandonó Casualmente La La Su preferencia Ande diciendo Que el mundo Es tal 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 O sea Lo peor Yo creo que no Digo No No La homosexualidad Ha existido En toda la historia Del mundo Y sobre todo A nivel filosófico Y formación O sea Mucho de las cosas Que usamos Que tenemos Que Que están Este Lo debemos Gracias a A alguien Que este O que leemos Nosotros estamos Muy orgullosos Por ejemplo Todo el talento El cuerpo de baile Es dentro De nuestro coro El vestuario Fue diseñado Y hecho Por varios compañeros Del coro Entonces realmente Es talento puro Es talento puro Es gente Que les nace O sea Que Y que pueden hacerlo Entonces Este tipo De Descalificarnos Es terrible No Y además O sea Quien vaya O sea Quien no ha ido a una fiesta Y se ha divertido Con un amigo gay O sea Por supuesto O sea La verdad Si hay Si hay Si hay talento Si hay mucho Este Se perrea a gusto Si Si Por supuesto Se divierte mucho Y además Hasta Pues también Sirve Este Si Es que Ya me estoy Acordando De alguna vez De De cuando estuvo Juan Gabriel En Bellas Artes Bueno o sea Eso era una fiestota Por supuesto Y los géneros O sea Al más macho Le encantaba Claro Por supuesto Todos Todo el mundo Entonces Que no diga Que no se Quiere divertir Pero vayan Definitivamente Dense la oportunidad Dense la oportunidad Porque Entrada a escuchar Este Pues Todas estas Canciones Que hemos cantado Todos Entonces Nos va a hacer Divertir Y conocer además Otra arista Porque para que vean Que no No lo que de repente Se lee en las redes sociales Es la verdad Exacto Entonces Diviértanse Pásenla bien Y sobre todo Que bueno que estás haciendo esto Que bueno que estás al frente De De esta propuesta Y Pues como dicen en teatro Bien Un merci Ahí está Entonces Entonces ya tenemos una cita El próximo domingo Nos vemos En lo que es el teatro Maravilloso El teatro de la ciudad Esperanza Iris Para poder disfrutar A las seis Y a las ocho y media De esta De este repertorio Que suena bastante divertido Y con gran producción De lo que es El Coro Gay Ciudad de México Y obviamente Esperemos que esto Les lleve a otros espacios Y que obviamente Pues Que llenen Lleven el orgullo mexicano ¿No? También Porque supongo que eso Lo han podido transmitir Ahora que se fueron A Los Ángeles Y a Nueva York Y a Nueva York ¿No? Sí De verdad Y la respuesta fue maravillosa La gente La gente respondió Increíble Increíble Ahí está Mexicanos hechos Y con mucha Mucha alegría Y mucho orgullo Pues ahí está Y con mucho orgullo En esta Lo que es La cuarenta y un Fiesta De lo que es La marcha gay A los cincuenta años De Stonewall Exacto Y Pues vamos a divertir mucho Gracias Oscar No, gracias a ustedes Muchas gracias por la invitación Ahí está Entonces Tenemos la cita Con Oscar Urtuzástegui Y pues Vamos a divertirnos El domingo Regresamos Estamos aquí En la maravilla Listo Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Gracias!